Es momento de contar con sus apuntes la historia. A mí no, por atrás tuyo, permiso. Pase por atrás, oculta de la separación, post-separación y la actualidad de Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mika Biciconte porque envuelve a los tres esta historia. Exactamente, a todos. Vamos por el principio. Cabe aclarar que no soy amiga de Nicole, de hecho Nicole no tiene una buena relación mediática conmigo, entiendo que confía por ahí en mi honestidad. Sí, con vos menos que conmigo. Me tiene bloqueado. Yo fui la que dio la primicia de su separación, el motivo y el tercero en discordia. A partir de ahí ella me pegó mucho. Ella ayer, supongo que lo que tenemos en común es la parte de la maternidad, que yo defiendo mucho toda la parte del sufrimiento ya con las chicas. Se enoja mucho a partir de los dichos de Cintia en todos los programas, cuando ella ni la conoce. Ella siempre creyó que por la vida o la historia de Cintia, que también está separada de un tipo. Te hablo acá de los protocolos. Claro, y que está separada de un tipo con poco laburo, con las tres nenas, que siempre viste que siempre es sola para todo, para laburar, que le parecía más la historia parecida de las dos, que se le ponga en contra por un protocolo. O casualidad, Cintia trabaja en un programa con Mica, que sería la novia de su expareja, Cubero. Entonces ella entiende que todo lo que dice Cintia viene del lado de Mica. A mí, cabe aclararlo, dije acá el día que ella hablaba de los audios que había recibido Nicole, yo tenía mucha data de parte de Cintia, que obviamente era tipo, me mandaba data, obviamente, honestamente, pero venía de Cintia. O sea, Mica Biciconte opera a través de Cintia. Sí, yo creo que sí, porque también Magaldi toca muchos temas que la involucran a Cubero, a Mica, con data que tiene sobre Nicole y las hijas, que de dónde lo va a sacar cuando nunca la habían nombrado. O sea, Biciconte desparrama data, esto entiende Nicole, ¿no? Nicole entiende que por eso Magaldi tenía, ahora voy a dar determinados ejemplos. ¿Vos hablaste con Nicole? Yo hablé en persona con Nicole, quiero decir que encontré una Nicole. Todo lo que van a escuchar de Janina es lo que piensa Nicole. Lo tengo en audios, no lo voy a mostrar por respeto a ella. Esto que está ahí es el pensamiento de Nicole. Y está todo en audio, que le dejó en audios Nicole a Janina. Me llamó la atención, los audios los escuchaste vos. Yo escuché todos los audios, estuve media hora ayer escuchando, no sé, 8 o 9 audios largos todos, contando cosa por cosa lo que van a escuchar ahora, que es tremendo, porque llega al nivel de anunciarle a Nicola a Janina que le va a pedir pericias psiquiátricas a Fabián Cubero. O sea, es complicado el tema, no es una pavada. Es muy complicado el tema, es muy complicado lo que está viviendo. Ella entiende, a ver, ella quiere que entiendan. A ella Cubero no le interesa, no le va a interesar nunca ni nada. ¿Por qué se separó? Un año antes de separarse, de hecho, físicamente, ella se desenamoró, no lo quiso más, no le calentó más. La frase fue, no me lo garché más, disculpen la situación, es un textual, no lo dijo mal, no lo dijo peyorativamente, me dijo que él es buen tipo, que nunca se pelearon, que nunca tuvo un sí ni un no, que no tiene un... Hablando del matrimonio, que no tiene un reproche, él no tiene para decir, che, Fabián me trató mal, lo dejé de querer porque era antipático, no me cuidó, nada. Lo dejó de querer. Ella asume la culpa de que ella... Y no lo calentaba más. Y que no tuvo retorno. Se lo empezó a plantear, a él le costó muchísimo asumirlo, lo trató de explicar. Ella, obviamente, cuando vos tenés un proyecto familiar y tres hijas, que si hoy tienen seis, nueve y once, en ese momento eran mucho más chicas, ella también la trató. Viste que a veces vos te pasa que un día tenés una crisis y no lo aguantás. Los matrimonios pasamos por un montón de situaciones. Ella al principio trató de remar, la intentaron, lo intentaron, pero un día me dijo, dejé de viajar con él porque no tenía tema de conversación con él. No nos divertían las mismas cosas, no tenía nada para compartir y me dejó de atraer como hombre. Pero no lo dijo ni en crítica ni nada. Pero ella creyó que como todo esto fluyó sin pelear, sin discutir, sin veneno, sin mentiras... Ella pensaba que la relación iba a terminar bien. Exacto, porque de hecho ella lo planteó, se habló, se habló, se habló, le dio el tiempo, a él le costó mucho porque él sí estaba enamorado y él siempre creyó que ella iba a cambiar de opinión porque se lo decía a las amigas. Es una crisis, ya le va a pasar... No lloró, Cubero, cuando salió al aire por Nicole, todavía estaba enamorado. Exactamente, muy enamorado. Ella piensa que todavía está enganchado. No, ella cree que es como... O que está despechado. Claro, que todo esto forma parte de un despecho que a veces uno no es consciente y no se maneja, que no la soltó, que le agarró como una obsesión, como una venganza. Viste que al principio le hacían quedar mucho como mala madre, que estaba, que no estaba. De hecho, cuando él se va de la casa, en el momento que él se va de la casa, que fue al regreso de este famoso viaje donde fue a Italia, que yo conté, que se contó con Consentino. Chicas, no me negó nada, no me voy a meter en esos detalles porque Consentino sigue casado con su mujer y ¿para qué vamos a jorobar a otra familia? Pero no es que me dijo no, porque vos mentiste. Casi que me confirmó todo lo que dije. Hablamos muy bien, la vi muy serena y me dijo, cuando yo me voy a Italia, hace cuatro meses que estaba separada, dormíamos en diferentes cuartos, nada más que él me pidió tiempo para mudarse porque no estaba preparado y para dejar de vivir con las chicas. A mí, como no me molestaba para nada y ya me retiró todo el tiempo, que era buen tipo y que era buen marido, ella se hace cargo que lo dejó de querer y me dice, yo contra eso, ¿qué voy a hacer? Por lo menos tuve la honestidad de decir...